Coloca una planta de albahaca en tu casa, te sorprenderás de los beneficios. La albahaca es muy popular en la cocina, donde es utilizada para darle sabor a distintos platos. De hecho, es posible consumirla fresca o seca, para aderezar tanto ensaladas como sopas de verduras. Por su composición, se considera que podría contribuir con la salud, por ello en el ámbito de la medicina alternativa se ha empleado de distintas maneras. Pero además en el plano esotérico, la albahaca es una buena hierba muy poderosa para atraer el dinero y mantener la prosperidad. Colocar unas plantas de albahaca en la entrada de tu casa, mantendrá la negatividad alejada, además de atraer riqueza. Es por ello que te invito a ver este video, para que puedas conocer donde ubicar tu albahaca y como activar su magia. Antes de continuar con el video, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal, puedes suscribirte gratis. Y activa la campanita de notificaciones, porque estoy subiendo videos todos los días que te serán de mucha ayuda. ¿Dónde poner la albahaca en la casa? La albahaca también se caracteriza por su versatilidad, en concreto no precisa de excesivo espacio para poder cultivarla. La albahaca bien cuidada puede crecer en abundancia dentro de macetas o en el propio suelo si cuentas con un huerto. Coloca la albahaca en la entrada de la casa, todo amuleto para atraer dinero debe estar en la entrada de casa y la albahaca no es la excepción, porque es la mejor forma de llamar al dinero y activar la fortuna. Ponla en el lugar de la puerta en el que reciba más luz. Ponla en el jardín. Al ser una planta aromática tan energética, es mejor tenerla en lugares abiertos, para que puedas liberar la negatividad que absorba. Por eso el jardín es el mejor lugar de la casa para poner la albahaca, porque además es de buena suerte, ya que atrae fortuna, dinero y prosperidad. Usos de la albahaca preparada como infusión para beber, se atraen energías positivas, se logra el bienestar, la fortuna y mucha prosperidad para el que la beba. Beneficios medicinales de beber infusión de albahaca. Combate las molestias estomacales, como la pesadez, náuseas y espasmos gástricos. Disminuye y evita la producción de gases y flatulencias. Ayuda a combatir y expulsar de los intestinos las lombrices. Gracias a su pequeño contenido picante, ayuda a la producción de los jugos gástricos. Incrementa el apetito. Para la protección personal, se recomienda que la persona lleve en su bolsillo una bolsita de albahaca, ya que hay un dicho que dice que donde hay albahaca no puede existir el mal. Ahora te enseño un ritual con albahaca para atraer el dinero. En la noche de luna llena deberás encender un incienso, una vela y prepara un baño. Hierve el agua en una olla con un puñado de hojas de albahaca, hojas de laurel, dos cucharadas de miel. Cuando suelte el primer hervor, debes apagarlo y dejarlo enfriar por un tiempo. Lávate con este líquido y piensa en los objetivos que quieres en tu vida. Luego repite, abro mis puertas con fe, para que la fortuna y la salud llegue a mi vida. Luego enjuágate y verás cómo mejora tu economía. Número 2. Ritual con agua para atraer el dinero. Debes servir dos litros de agua con un ramo abundante de albahaca. Después, cuando esté frío, viértelo a un recipiente y agrega 12 hojas de albahaca frescas. Luego deja reposar durante la noche a la luz de la luna. Al día siguiente, después de un baño habitual, tienes que enjuagarte con el líquido que dejaste en la olla. Déjalo actuar por algunos minutos. Luego enjuaga con agua normal. Así el cuerpo quedará dispuesto a atraer todo lo positivo y sobre todo el bienestar económico. Si te gustó el video, escribe en los comentarios. Abro mis puertas con fe, para que la fortuna llegue a mi vida. Espero que esta información te sea de mucha ayuda. Les mando un saludo y espero que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!